Primero que todo, felicitar al comité organizador del evento, que ese tipo de eventos, como reiteradamente lo han dicho, considero que es bastante importante el trabajo que hacemos, pero también incentivar a los estudiantes que hagan ese tipo de investigaciones. Y nos pone muy contentos que bastantes estudiantes de geología han participado, están participando activamente del Congreso. Esta presentación que voy a hacer es parte de un artículo que ya fue sometido a la Revista Geológica de América Central y está en proceso de revisión. Se trata de la gemorfología y la espeleogénesis de Venado de San Carlos. Venado es un pueblo pequeñito que se encuentra en la zona norte de Costa Rica, al norte del volcán Arenal, y que aparece en el mapa geológico a raíz de manifestaciones de hidrocarburos que despertaron el interés y fue sujeto, bueno, también manifestaciones de carbón, y fue sujeto de muchas exploraciones geológicas, principalmente en la década de los ochentas, con pozos profundos. Entonces, la zona que vamos a estudiar, acá tenemos el mapa, voy a poner el puntero, ok, de Venado de San Carlos, acá está la tigra, y para esta presentación nos vamos a concentrar en esta zona, el sector de quebrada del túnel. Los triangulitos anaranjados corresponden a cuevas que obviamente se encuentran asociadas a rocas carbonatadas. Entonces, un poco de compilación histórica. Acá tenemos el segundo mapa de una cueva para Costa Rica, que este fue realizado por el señor Hugo Taylor, precisamente cuando se realizaban exploraciones por parte de Recope en la zona. Ese plano abarca 450 metros de la Cueva Gainarraca, que es la cueva turística, y corresponde aproximadamente a un 20% de la longitud conocida de la cueva. Posteriormente, en los años 90, se genera ese otro plano, que abarca, es mucho más amplio, no obstante, todavía tiene muchos sectores no explorados. Y ese fue realizado, bueno, Carlos Goygochea, con algunos colegas, lo habían realizado. Y ese sketch es por un francés en 1994, que es una modificación del plano original. Posteriormente, en el año 2007, finalmente ya tenemos un plano del panorama total de la Cueva Gainarraca. O sea, ese plano es una compilación de varios trabajos, por lo tanto tenía algunos errores, y tenía una sobreestimación de la longitud. Entonces, para nosotros hacer algún trabajo geológico en una cueva, lo más importante es tener un buen control XYZ. ¿Dónde estamos localizados o dónde se localiza ese usamiento, esa morfología que vamos a describir, esa traza de falla, en un plano? Y como no podemos tener una cartografía superficial, tenemos que construir planos. Entonces, como ese plano era una compilación, en los años 2014, más que todo, se hizo una campaña de mapeo de esa cueva, con mucho apoyo de espeleólogos del grupo espeleológico Altros. Fueron múltiples giras, algunas muy cansadas, en algunas giras, escarbar pasajes, avanzar algunos metros nada más, cartografiar 100, 200 metros en un fin de semana, algunos pasajes muy embarrialados, otros no tanto, pero fue un trabajo en equipo y en conjunto, que nos, ay, perdón, que nos permitió llegar a esto. Voy un segundo. Ahí está. Un modelo tridimensional de la cueva, donde ya tenemos un buen control XYZ. Y acá, bueno, esta es una imagen o un plano de la cueva, a escala 1.500, pero acá, en esta sección, se hace un detalle, para que vean el detalle del, de las morfologías que están representadas acá. Se representan los cauces activos de agua, tiene cortes con secciones transversales, zonas de fallamiento, etc. y eso ya nos permite tener una base arqueológica, etc. Es la base para la investigación científica en cuevas. Una vez terminado ese plano, bueno, anteriormente, más bien, en el año 2012, se había hecho una campaña de cartografía, también, bastante exhaustiva, de la cueva Menonitas, porque habían unas versiones de los años 90, pero no obstante, faltaban muchos sectores de explorar. Y en el 2018, se implementó ese trazo que estoy señalando nuevo, también, de casi, casi un kilómetro, de cartografía nueva, para mejorar, digamos, la posición, y hacer un nuevo plano, producto de esa investigación. Y finalmente, también, la tercera cueva principal que tenemos en el sitio, es la Cueva Higuera. La Cueva Higuera tiene una particularidad, y es que en los años 60, era accesible, por ahí de los años 2000, 2004, 2009, por ahí, esa cueva no era accesible, había un tapón de barro, prácticamente, estaba colmatada con sedimentos. No obstante, en el 2018, tomamos la reexploración de esa cueva, y pudimos acceder. La ventaja, ese plano, se realizó utilizando un distanciómetro disto X, que transfiere los datos vía Bluetooth, y nos permitió hacer toda la cartografía de casi un kilómetro de cueva, en prácticamente dos o tres giras. que en ocasiones anteriores, habíamos, habíamos durado mucho más. Entonces, recientemente, el Centro de Investigaciones, adquirió un, escáner LIDAR, que también nos permite, acá, tener un detalle, de alta resolución, como se vio en la presentación, de barro a onda también, del escaneo de una cueva, y nos permite observar muchos detalles de las cuevas, la estratificación, estructuras, planos de falla, como los que se ven acá. No obstante, para cuevas muy grandes, como esta, no es viable hacer todo el escaneo LIDAR, porque serían muchos datos, y hay algunos pasajes bastante angostos, y húmedos, como este, que limitan, digamos, la accesibilidad de un equipo tan caro. Ahora sí, un poco en la superficie, lo que parte del trabajo, es la cartografía, detalle, que acá también es, parte del resultado, de la investigación, del trabajo de licenciatura, de Alejandro Arguello. Entonces, tenemos la delimitación, acá en gris, de las calizas, y tenemos aquí, la ubicación de las cuevas. Una particularidad, es que todo está cubierto, por rocas, por rocas volcánicas, principalmente asociadas, a la formación Monteverde, y tenemos una avalancha, de tritos, con deslizamientos activos, sobre, o dentro de esta avalancha, que afectan, directamente, las cuevas. Hacemos un zoom, y las tres cuevas, que estábamos mencionando, anteriormente, se ven reflejadas acá, el Menonita, la Higuera, y Gavina Arraca, y vemos, como hay un control, un control de fallas, un control estructural, en algunas de las cuevas, principalmente, en Gavina Arraca, que eso va a ser, abarcado, principalmente, en la tesis, o en el trabajo, es abarcado, en el trabajo de tesis, de Alejandro, pero, acá, podemos ver, algunos controles, estructurales, muy, muy fuertes, de la traza de la falla, a lo largo, de pasajes de cuevas. Otra vez, en superficie, dado que la, geomorfología cársica, es a muy pequeña escala, digamos, hay morfologías, de 20 metros, no se puede resaltar, con curvas, de nivel tradicionales, entonces, se hizo, una fotogrametría, con un dron, y acá, podemos ver, evidencias de deslizamientos, y mucha, denudación, de la, digamos, de la roca, que cubre, las calizas, que generalmente, se asocian, a formación, Monteverde, que eso, encuentran, esos bloques de roca, de la basa andesítico, basálticas, en una matriz, con alteración a la terita, el, a nivel superficial, el CAR, se limita a algunas dolinas, cañones de ríos, donde, ya se alcanza, el nivel de rocas sedimentarias, y, una particularidad, esta foto, me gusta mucho, porque, representa, un bloque de lava, dentro, de las fisuras, de, ensanchadas, por carcismo, entonces, la particularidad, que les menciono, es que, todo ese material volcánico, está cubriendo el CAR, o sea, es un CAR cubierto, acá, tenemos una fotografía aérea, tomada con un dron, donde tenemos, el Cerro La Mina, que ya es un vulcanismo, más viejo para la zona, de 6.1 millones de años, todo eso son, los depósitos volcánicos, recientes, y en algunos sectores, como acá, ya empezamos a observar, geomorfologías, asociadas a dolinas, que, viendo el detalle, otra vez, con imágenes fotogramétricas, podemos ver, que tienen una expresión, superficial, relativamente débil, ven acá, que eso, prácticamente, es solo con fotogrametría, o un trabajo de campo, o algunas, son un poco, más marcadas, pero la vegetación, nos ayuda, acá, 5 minutos Andrés, ok, tenemos, tres dolinas principales, en el sitio, y, todo ese aporte, de sedimentos, da una, particularidad, a la, espeleogénesis, de las cuevas, que se ve reflejada, en las tres cuevas, tenemos, mucho aporte, de sedimentos, provenientes, de la cobertura, volcánica, que pueden, depositarse, en pasajes, freáticos, por ejemplo, y desarrollar, fenómenos, que le llamamos, de paragénesis, que es la disolución, del techo, acá, por ejemplo, en la cueva Higuera, tenemos salas, completamente, colmatadas, de sedimentos, bueno, parcialmente, porque es accesible, en la cueva Menonitas, tenemos evidencia, de disolución, en el techo, y ese caso, particular, de la cueva, Gainarraca, refleja, una evolución, de ese tipo, donde tenemos, inicialmente, un pasaje, freático, se colmato, de sedimentos, se erosiona, el techo, forma, esos canales, de disolución, y nichos, de disolución, acá, también, nichos laterales, de disolución, como estos, que se ven aquí, y posteriormente, se erosionan, los sedimentos, y se ve, la morfología, de la cueva, también, parte de la investigación, se concentra, en la hidrogeología, cárcica, donde tenemos, donde tenemos, una zona, de infiltración, de aguas, en la cueva, de menonitas, entra el sistema, cárcico, y la salida, en este sector, corresponde, a la boca principal, de la cueva, Gainarraca. Entonces, hicieron, ensayos, con trazadores, de santeno, de colores, verde y rojo, inyectando, en dos ocasiones, en el final, de las cuevas, en la primera, y muestreando, en este sector, y en una segunda ocasión, inyectando, desde el inicio, de la cueva de menonitas, y muestreando acá, porque, estaba lloviendo, muy fuerte, y no nos permitió, digamos, o no era tan seguro, ingresar a la cueva, ese día. Los resultados, se analizó, bueno, se analizó, la fluorescencia, y se obtuvieron, se confirmó, digamos, la conexión hidrogeológica, lo que nos conlleva, algunas conclusiones, del trabajo. El, digamos, en el sector, de quebra del túnel, presenta, un CARS cubierto, por, rocas volcánicas, las cuevas, tienen un evidente, dominio estructural, principalmente, la cueva, Gainarraca, hay un abundante, sedimento, en las cuevas, que ha afectado, la espeleogénesis, y la solución, de pasajes, en el techo, inclusive, han sido, colmatadas, en diferentes, partes, de la historia geológica, con sedimentos, los ensayos, con trazadores, en este caso, nos confirman, que es un sistema, hidrogeológicamente, conectado, de casi, cinco kilómetros, llegando a ser, el sistema cársico, más grande, hasta el momento, de Costa Rica, y la expresión, cársica, superficial, debido a la cobertura, por vulcanismo, es relativamente débil, siendo, digamos, o manifestándose, principalmente, en algunas, dolinas, en algunas, quebradas, o cañones, de ríos, y nada más, para comentar, que complementario, al proyecto, de investigación, hay dos trabajos, que van a salir, muy pronto, uno, de la tesis, de Alejandro Arguello, que está trabajando, toda la geología, cárcitectónica, y neotectónica, de la zona de Venado, y Adrián Obando, para el próximo año, posiblemente, termine la tesis, también, que es, sobre la parte, de hidrogeología, cársica, de ese sector, de quebrada del túnel, y nada más, para finalizar, los agradecimientos, a todos los espeliólogos, que, que han participado, de este proyecto, y nos han acompañado, en múltiples giras. Bueno, muy bien, Andrés, realmente, una exposición, muy, muy interesante, este, tenemos aquí, una pregunta, bueno, un comentario, más bien, de, no sé, de Saturnino, de, el geólogo panameño, dice, no conozco de cavernas mapeadas, en mi país, ni mucho menos grupos, yo estoy, interesado en esto, y tenemos muchas cavernas, en Isla Colón, La Gruta, y por acá, en el área fronteriza, de Costa Rica, en la fila, de Cal, una, grandísima, este, con procesos cásticos. Ah, ok, ahí hay unos estudios, en la zona de Chiriquí, hay unos reportes, que hicieron unos norteamericanos, entonces, si no los tiene, se los puede enviar, nada más me envía un correo electrónico, y, súper interesante, ir a explorar Panamá, todo Filecal, es la zona con más, con más cars y cuerdas de Costa Rica, y continúa hacia el lado de Panamá, entonces, hay mucho por hacer en eso. Bien, también hay un, un comentario, me parece interesante leerlo, de María Martínez, que dice, Saturnino, también estoy interesada, en la geoquímica, de las cuevas, en general, cásticas o volcánicas, quizá podamos colaborarte, con el análisis geoquímico, de aguas, minerales, rocas, etcétera. Entonces, ahí tiene una buena oportunidad, don Saturnino. quedan unos minutos, mientras tanto, que no hay otra pregunta, le quería preguntar a Andrés, con respecto al trabajo con trazadores, si nos podrías explicar, qué tipo de trazadores, y cómo, trabajan esto, me apasiona ver cómo, cómo pueden, realmente, seguir, el, el paso del agua, con, con algunos sistemas de trazado. Ok, Percy, eso, digamos, cómo funciona, en este caso, utilizamos una colaboración, para analizar, digamos, las unidades de fluorescencia, relativas de fluorescencia, con el clodomiro, que tiene un equipo, para detección de, fluorescencia, pero se usa a nivel celular, pero en este caso, nos funcionó bastante bien. Generalmente, uno puede usar, las dos visualizaciones, por ejemplo, acá, en esta foto, se ve, digamos, estas son las fotos, de las inyecciones, es muy claro, digamos, la concentración, de, de trazadores, o el color, no obstante, conforme se va diluyendo, se reduce, la visibilidad, digamos, del trazador, entonces, se ocupa, realizar algunos análisis, entonces, esto es una opción, o, inyectar, inyectar más concentración, y hacerlo visualmente, también, parte de lo que va a hacer, Adrián Obando, en la tesis, es unos ensayos, de trazadores, con un data logger, porque también, una de las limitantes, que se tiene, para, determinar las curvas, que son estas, es la cantidad, de muestreos, si ven acá, tenemos un punto de muestreo, uno alto, y uno bajo, pero, en esa curva particular, no tenemos tantos puntos, en esa curva, ya si tenemos, un poco más de puntos, de muestreo, pero, con un data logger, que se piense utilizar, podríamos tener, en tiempo real, digamos, varios, puntos de control, entonces, algo, es algo que se va, digamos, a mejorar, o implementar, para obtener, más información, de estos ensayos, en, en el próximo verano, ojalá, cuando ya se pueda, volver al campo. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Ah, sí, este, doña Sandra Redondo, pregunta, que se, que si se han usado, data logger, en investigación, con trazadores, en medios, bueno, en, en medios, volcánicos, sí, dice, que se han utilizado, los data logger, pero en medios, volcánicos, ah, ya, sí, hay un trabajo, en medios sedimentarios, parece, no sé, está como, confuso. Ok, no, ahí, bueno, para comentarle al respecto, ahorita hay, dos data loggers, instalados en la cueva, y precisamente, Adrián, creo que va a ser fin de semana, a, 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 obtener datos a las cuevas, y está monitoreando, algunos parámetros, pero data loggers, para, precisamente, fluorescencia, esos los va, los tienen en, en la una, Ricardo Sánchez, y, se van a utilizar, el, el próximo, digamos, verano, en una gira, para monitorear en tiempo real. Bien, la última pregunta, tal vez muy rápido, Andrés, dice, pregunta, Andrea Vindas, Umaña, que, dice, que si el sistema de fallas, no vuelve las cuevas muy inestables, o aumenta la velocidad de disolución de las rocas. Bueno, es una pregunta compleja, con respecto a la estabilidad, para el desarrollo del CARS, ocupamos, digamos, fracturas, a lo largo de cuál se desarrolla, digamos, el sistema cárcico. Hay sectores, que podrían ser, o que presentan colapsos, que son, relativamente, más inestables, pero, en general, digamos, es, es una pregunta difícil de contestar, ¿verdad? Obviamente, si tenemos una ruptura, de alguna de esas fallas, y ahí los invito a ver, la defensa tesis de Alejandro, que va a detallar mucho, sobre esa parte, de ahí, hay sectores, donde sí podría, propiciar, un colapso, y la otra parte, la pregunta era, a ver, que, que se aumenta la velocidad, de disolución, de las rocas. Ah, ok, de la disolución, digamos, a la formación de una cueva, no depende, solo, digamos, de la fractura, es un factor físico importante, ¿verdad? Pero, también va a depender, de muchos factores, también, ya sea, digamos, como el pH, la cantidad de, ácido carbónico disuelto, entonces, es algo, digamos, difícil de, de contestar, cada caso, es un caso de estudio. que se aumenta la atención, se aumenta la atención, o en la2, también,